hola qué tal amigos una vez más estamos aquí en el canal de la opinión tu canal en donde hoy inicia una semana más de hexa clon all stars en donde ya sabemos que el día de ayer su decay salió de las filas del hexa clon así que el primero rosy que dice quién es el ganador de esta semana de la playera dorada y curiosamente ha sido pato el ganador de esta playera incluso el mismo rosy que le dijo que pues ahí fue un dato curioso que siendo que sudica y su esposa tuviera el rendimiento más bajo y que incluso salió de la competencia él tuviera el mejor rendimiento y tuviera la golden one también fue un momento decisivo para el equipo azul pues si van a decidir qué integrante regresaría puesto que en realidad ya no tuvieron la necesidad de rescatar al big papi el día de ayer y si fue doris pues es la que podía integrarse inmediatamente a las filas del hexa clon así que hoy luchaban por la fortaleza además de que algunos chefsitos de masterchef júnior irían a cocinarles era un reto a 10 puntos y los y el equipo rojo empezó con menos dos una vez más empieza con desventaja a pesar de que el equipo rojo trató de alcanzarlos no fue suficiente pues el equipo azul la verdad jugó muy bien pues vienen en rechados de que sacaron ayer a sudica y que ahora tienen una vez más a doris y obviamente el equipo rojo está desequilibrado pues perdió a un participante así que amigos qué opinan de que el equipo azul fuera el ganador de la fortaleza de esta semana esperamos los comentarios abajo de nuestro vídeo ya saben que si el vídeo les gustó regálenos un like y una suscripción nos estaremos escuchando en próximas emisiones muchas gracias